No, no, no Tú por aquí, por allá El amor se elvido Y tú dime si, si te va Mi camastro es fuerte Y tú, más liviana y sutil que la goma espuma Tú, no sé si estarás, me voy desnudando Tú, ¿qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño y tú, ven aquí ¿Qué más da? Vista desde cerca Tú, eres mucho mejor, beso de un minuto Tú, no lo das, no lo das ¿Cómo es que has venido? Tú, que me quemas y yo, que ya empiezo a vacilar En un tris de locura, suficientemente mal Que no sé si eres mía, si haces el amor Te cantaré como si fueras melodía Cantaré y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío de ti Muchacha triste cantaré Tiré a la lluvia que al caer Amaine el soplo del viento Que el cielo sea solo azul Y me sonría Ya necesitas de mí, que respiras con mi voz Dime que no eres tú, solo un espejismo Tú, que me quemas y yo, que ya empiezo a vacilar En un trist de locura, suficientemente mal Que no sé si eres mía, si haces el amor Te cantaré como si fueras melodía Te cantaré y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío, de ti, muchacha triste Te cantaré, diré a la lluvia que al caer Amaine el soplo del viento Que el cielo sea solo azul Y me sonrías tú Na, 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 na Gracias.